¿Qué está pasando? Tranquilo Edgar, tranquilo, te vas a ahogar. Digan, hola. 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 Hola cámara, José. Allá. 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 Ay, me gusta. Ay, me gusta. Ay, me gusta. Te vi allí al lobby con calor de hambre me hiciste ser bien culpable que no nos venimos con par y par y par y par que comas como lombritos. Me quedan un tronco. Si, me quedan con chile. A mí me gustan un cereal y un yogurt, si, me quedo. En cristiana, ¿qué usas? Sí, ¿qué me gustan? ¿Tú quieres? I was like this. Ah, 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 ah. ¿Esto, qué me gustas? Andale, rato no digas nada. Cantela, chayo. ¿A dónde estás peinada? ¡Ay! La que se quedó atorada. No, pues si no se mueva la cabeza. Yo pensé que como la puerta se llenaba de cera. Es como de las máquinas. No, ni había quedado aquí solitos, ¿eh? No, la voy a peinar. Fíjate lo que ellos.